En la soledad del monte, pobre un rancho sin luz, esperamos a un paisano que en aquel niño Jesús. Haremos nuestro pesebre a un costado del corral, iluminando con tu cul la noche de Navidad. Un manso burro, el héroe y el cabrero cuidarán, el catrecito de tientos donde el niño dormirá. Tan unita y el chanjito parecierán sonreír, y damos a tanta yaya que no lo deje sufrir. Haremos con cizaquello la coronita del rey, y con aroma de doca perfumaremos su piel. Piesillos y miel de palo, chan y armistón y patay. Un poncho y un pelloncito, ¿qué más le podremos dar? Con viola, caja y guitarra nos pondremos a cantar, pa' no sentirnos tan pobres la noche de Navidad. Tan unita y el chanjito parecierán sonreír, miramos a tanta yaya que no lo deje sufrir.